Te di, te di, de mi lo mejor, te di, te di, te di, te di, todo el mundo de color. Ya sabes la razón de mi perdido amor, si a quien te daba igual tú no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí tú llorarás. Que no, 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 que no. Que elor nuestro nunca asistió, solo que un cam a brillo jugado. Que no, tan solo unas horas, aquel beso tú tendrás que olvidar. Solo fue un juego sin más, una llama que se apagó en la oscuridad. Ya nada que la r Pierana el amor, no es solo una aventura entre tú y yo. No quiere reformar lo que me sintió, no me vas a asombrar. Ya nada que la r Pierana el amor, no es solo una aventura entre tú y yo. No quieras recordar lo que no existió, no vuelvas a soñar No tienes que recordar aquello que llegó a suceder No tienes que recordar, con esas que no se cumplirán No tienes que recordar momentos que ya no volverán No tienes que recordar, no vuelvas a soñar ¡Ay, ese ritmo que vuelve! No sé qué tiene en tus ojitos que me vuelve loco, que me vuelve loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos La forma de comprender, o el modo de adivinar, mis pensamientos No sé, 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 no sé Que tiene en tus ojitos que me vuelve loco, que me vuelve loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco No me pidas que te oye, no oigas que te maldita Tus promesas son palabras que no tienen a valor Son palabras que se fueron, como un día se marchó La lucha por unos besos, la ilusión por un amor Indiferencia, solo siento indiferencia por tu amor Indiferencia, que me quema indiferencia nada más Ya no sé si tú me has querido, si es cierto lo de ayer Si algún día no es camino, si algún día yo te haré Indiferencia, solo siento indiferencia por tu amor Indiferencia, que me quema indiferencia nada más Indiferencia, soy un chiquito Al llegar la noche, yo me olvido de mis penas Y hasta el nuevo día, solo quiero ser feliz Oh, te quiero, dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Oh, te quiero, dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Pasada la medianoche, ya todo se me confunde El alma se me levanta y entonces yo me pongo a bailar Oh, te quiero Las manos se van por rumbas, las piernas marcan el ritmo El cuerpo me pide cuelga y todo el mundo quiere bailar Y cuando llega el alba, todo me da lo mismo Yo vivo como quiero y no me importa lo del vecino Así amigos míos, yo vivo mejor que nadie No vivo con tanta juega, ni me acuerdo de pensar Oh, te quiero, dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Oh, te quiero, dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Pasada la medianoche, ya todo se me confunde El alma se me levanta y entonces yo me pongo a bailar Poderero Las manos se van por rumbas, las piernas marcan el ritmo El cuerpo me pide cuelga y todo el mundo quiere bailar Y cuando llega el alba, todo me da lo mismo Yo vivo como quiero y no me importa lo del vecino Así amigos míos, yo vivo mejor que nadie Estoy con tanta juega, ni me acuerdo de pensar Oh, te quiero, dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Oh, te quiero, dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Pasada la medianoche, ya todo se me confunde El alma se me levanta y entonces yo me pongo a bailar Poderero Las manos se van por rumbas, las piernas marcan el ritmo El cuerpo me pide cuelga y todo el mundo quiere bailar Poderero Pasada la medianoche, ya todo se me confunde El alma se me levanta y entonces yo me pongo a bailar Poderero De la música volvemos ahora al cine Poderero 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 Poderero